Bienvenidos, somos el equipo de operaciones de Casa Sausa, estamos en las instalaciones del Rancho El Indio, es la sección del área agrícola. En esta ocasión vamos a profundizar un poquito sobre las actividades que hacemos en Casa Sausa. Queremos platicar de la filosofía que hemos venido adoptando recientemente desde el 2014. Es una filosofía japonesa. Lo que busca el TPM es, por sus siglas, es el mantenimiento total productivo y busca eliminar los desperdicios. Tenemos uno de los pilares fundamentales del TPM que viene siendo el mantenimiento autónomo, que es representado por el ingeniero Miguel Izaola. Está fuertemente también apoyado por el pilar de mantenimiento palneado, que fue Rafa Luquín. Y hay un pilar que también sobresale, que es el de calidad. Los tres pilares son los procesos core y ellos son fuertemente apoyados por un pilar que también contribuyó mucho, que es el pilar que representa Jovita, el pilar de administración y la planeación. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con el TPM? Primeramente es un cambio cultural. El sentido de pertenencia. Si tú empiezas a mejorar el sentido de pertenencia a todos los niveles, pues obviamente lo que buscamos es que el operador se enamore de su máquina, pero también se enamore del producto, que en este caso es un agave que tenemos que cosechar con los mejores pesos. Tienen que interactuar las gentes con las máquinas, en este caso los tractores o líneas de procesos de envasado complejas. Lo que queremos es que el equipo no te falle. Que logres cero averías, que es otro de los ceros que Casa Sousa está trabajando fuertemente. Desde el punto de vista de conocimientos, ¿qué es lo que buscamos nosotros con la gente? Es mejorar el sentido de pertenencia. Como cualquier proceso productivo, el operador llega en su turno, enciende el switch de la máquina y se dedica a producir, sin importarle todas las averías o los tiempos muertos que se generan a lo largo de un proceso. ¿Qué es lo que sucedía? Fallaban las máquinas, en este caso nuestros tractores, y el operador se dedicaba a esperar al mecánico que viniera a arreglar su problema. La gente lo empezamos a dotar de esos conocimientos, de esas habilidades, para que cuando fueran fallas mayores, fallas menores, perdón, el tractorista sea el principal mecánico de su máquina. Desperdicio, si lo enfocas a personal, lo que quieres es que la gente no se te accidente. Entonces tienes que trabajar fuertemente con la gente, en que lo más importante de una organización, es que regresen a sus casas como iniciaron su turno, que salgan completitos. Y hemos trabajado fuertemente con el paso cero de seguridad, para hacer que la gente cumpla con todos esos estándares de trabajo, respetando los lineamientos de seguridad. La otra te enfojas en el producto, lo que tú quieres es que el producto que produzcas sea bueno a la primera, que tenga cero rechazos de producto. Bueno, desde antes que iniciara esta metodología TPM, las personas no tenían conciencia del trabajo que hacían, de tomar su equipo de seguridad, lo hacían de una manera espontánea, tal y como se lo surgía con ellos. Y una vez implementando esta metodología, ya las personas siguen un procedimiento en cada una de las labores que se realizan. Va cambiando la cultura de nuestro personal, ya que son unas personas que se le ha dado capacitación en cada una de las labores que realizan. Y aquí lo que hemos vivido con el TPM, cuando empezó a hacer la implementación, ha sido un cambio radical en todo nuestro personal, ya que va del apoyo junto con mantenimiento planeado, que se hace la evaluación de cada proceso y se va evaluando cada labor. Se ha ido incrementando en cada una de nuestras personas. Ha habido un crecimiento en ellos, tanto en sus valores como en su forma de ser. Por ejemplo, el mecánico que traemos aquí en el taller, aquí él desarrolló una máquina composteadora. O sea, se iba a comprar una y él dijo que la podía diseñar. Y entonces se les dio toda la herramienta que él necesitaba y es una de las máquinas que nos hacen la labor de composteo. Y él fue y la diseñó. O sea, y es una satisfacción que se sienten entre ellos mismos algo que han logrado y lo transmiten a las demás personas. Y eso es mucho conocimiento que se ha dado y es para ellos. O sea, todo el conocimiento se queda para la persona. Es un desarrollo profesional que van a tener y ese pues nadie se los quita. Se puede ir a otro lugar y todo ese impulso que llevan les sirve de mucho tanto aquí para desarrollar más personas que nos apoyen como para su familia, que eso trasciende más allá. En el caso del mantenimiento planeado, enfocado a la máquina y la máquina porque, a la maquinaria, porque es una parte muy importante dentro de lo que es el proceso de producción de agave. El alrededor del 80 por ciento de lo que es el manejo en el cultivo hasta su cosecha, el 80 por ciento se realiza con maquinaria. Lo primero que se hizo fue que las personas estuvieran seguras, dando seguridad hacia la persona primeramente, luego hacia la máquina y el producto. Bueno, como paso cero. Como paso uno, el de la limpieza inicial y lo que se buscaba con esto era aprender a identificar lo que estaba mal dentro de lo que es el proceso, dentro de lo que es su máquina. Posteriormente con eso, pues darle el seguimiento, este, registrarlo e irle dando solución y después cómo prevenirlo, que es el principal enfoque de lo que es el TPM, de un manejo preventivo total. Como pilar de administración, nosotros lo que hacemos es soportar los pilares de operaciones y qué es lo que hacemos, cómo enfocarlos desde el punto de vista económico y financiero para que tengamos un impacto. Finalmente esto es una compañía y lo que quiere es resultados económicos. Y eso es lo que hacemos como pilar de administración, soportar todas las mejoras que hacen en los procesos que nos lleven a una reducción del costo, para que finalmente nuestro costo final tenga un impacto beneficioso. Cada uno de nuestros campañeros proponen una mejora para implementar en el campo y lo que hacemos como soporte es darle las pautas para que esta mejora tenga un impacto económico. Un caso de mejora que implementamos en campo que fue contar los agaves a través de drones. Lo que trajo los drones es una innovación en el campo. La verdad es que contar los agaves con gente es un trabajo muy pesado porque es, no sé, a 40 grados, a rayo de sol y tenemos que tener toda la administración de nuestros agaves y a saludables. Entonces, el hacerlo a través de drones fue innovación y mejor calidad de vida para nuestra gente si se enfocaran en otros trabajos que realmente necesita el campo. Entonces, todos estos pasos que hemos hecho hemos contribuido y nos ha ayudado a ganar el premio de excelencia de TPM. Duramos cuatro años con esta implementación, que fue un cambio primero, como se había mencionado, en cambiar la cultura de nuestro personal. Y los haciendo más organizados, que lleven todo más en orden. O sea, que sepan utilizar ya todas las herramientas que les damos, que se manejen ya nuestros tractores. Todo eso en una forma, o sea, en servicios ya predictivos. Ya no que haya averías, sino que tengan toda su planeación y que vayan siendo ya más predictivos cuando vaya cambiando cada servicio o cada pieza que se vaya desgastando. O sea, hacer un paro para cambiar esa parte y ya no tener nada de averías. Y otra parte que nos ha ayudado mucho también fue que nos pudimos certificar en el ISO 9001, que es una forma de cambio cultural de todas las personas, llevar todos nuestros procesos de una forma plasmada de cada uno de ellos y una mejor integración. Y otra forma que nos ha apoyado también lo de TPM, que fue ganar el premio de excelencia, fue en que ya estamos teniendo todas las bases para hacer la certificación en el ISO 45001, que es el cuidado de nuestro personal. Y también otro que nos está ayudando mucho va a ser el ISO 14001, que va a ser el medio ambiente. Cómo proteger más al campo, a la sociedad y al lugar donde vivimos y al lugar donde estamos haciendo nuestras plantaciones para llevar esto de una manera más integrada. ¿Cuáles son las acciones futuras o los retos que se vienen? Uno de ellos es, estamos trabajando fuertemente con ser una empresa de Great Place to Core, es un gran lugar para trabajar. Ya tenemos un camino recorrido, una experiencia con nuestros compañeros del proceso de destilería y envasado, lo estamos implementando en el área agrícola. El otro reto sería la innovación, más adelante van a profundizar sobre todo los drones, que es un equipo que ha tenido mucho auge. Está la parte de automatización en algunas actividades, como lo es la plantación y la parte de la cosecha del agave, lo que es la jima. Es un orgullo para Casa Sausa y muy en particular para el área de operaciones agave en ser la primera empresa del ramo agrícola que ha logrado este premio de excelencia en TPM. Y eso se logra con mucho esfuerzo, con mucho apoyo desde la alta dirección y por qué no decirlo así, ¿no? Seguiremos siendo pioneros en muchas de las cosas que Casa Sausa ha venido implementando. Bueno, pues gracias por la entrevista, gracias por venir a Casa Sausa. Sausa somos más que un tequila, es una empresa muy bonita, es una empresa que nos ha dado mucho como empresa y como familia. Lo que menciona Miguel, nos han desarrollado mucho, es una empresa que apuesta mucho al capital humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!